Rueno y Nick y Nicole están separados. Los artistas se presentaron sobre el escenario Confluencia esta noche, donde dieron comienzo al importante festival que se extenderá hasta el 19 de febrero. Su asistencia no pasó desapercibida. Es que la cantante y el trapero estuvieron en pareja hasta hace algunos meses, pero los rumores señalan que ambos decidieron terminar con ese vínculo, una relación tan profunda que había significado el anuncio de casamiento, en un streaming con el español Ibai Llanos. El día de hoy parece que ese rumor pasó a ser una confirmación de que Nick y Nicole y Trueno están separados. Dado que Trueno cantó el hit que tienen juntos solo, hablamos de Mami Churro. Y no solo eso, sino que Nick y Nicole también la cantó pero sola, es decir cantaron la misma canción pero por separado.